Bueno, pues vamos a seguir donde lo dejamos, porque pues así es esto, ¿no? Así que, era aquí donde había picado ese gabro. ¡Ah, caray! Lo que no sé es cómo voy a escapar de este abrador. Tiene que hacer cosas que para los profanos son repugnantes. He hecho muchas cosas que otros considerarían. Si la neta no sé cómo voy a escapar de aquí, brother. Pero es que... Creo que está cerrada. ¿Para acá? Que noticia de dónde ir, ¿sabes? Bueno, pues bueno. Lo que no sé es que hay que saber. Vuelve a aparecer este brother. Vale. 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 Casi. Ya Me llevo esto Un cebrito Ah, no me voy a estar acargado Eh, mira, aquí hay otra Aquí para esconderse Voy a estar en el mismo lugar donde estaba hace rato Voy a dar la sensación de que sí Dos minutos separados por un abismo Arriba de los espectadores anónimos Se volvieron de la tragedia bajo las víctimas ¿Qué? 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 ¿Qué es tuve? Ah No lo sé No creo que no No creo que no Me hay una cosa por aquí Pero ¿Qué? ¿Qué es? No lo sé No hay ninguna indicación 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 Ay, no puede ser cierto. Lo había dado antes. Bueno, quedo con esto. Otra vez. Uy, uy. Me parece algo bueno. No, no. No, no. No, no. Eh, eh. Pues aquí hay una puerta, sí. Bueno, una disque puerta. Ah, una rueda de arriba. Qué bien. ¿Qué? ¿Esto qué es? No sé. ¿Va a pasar algo si me viento de aquí? Ahí no pasa. Ya está. Ixi. Aquí. A ver, aquí no. Aquí tampoco. Aquí. 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 No parece haber nada. Pero te lo hace congelar. Ah, no agarra esto. No. No. No, no. No. No, no. No, no. ¿Dónde tienes fe? Otro de estos No te de la habitación, bueno Cinco bolitas Vaya Otra vez Ahí tú ya vas Es como Voy a espiarle arriba, no sé No mames, desde aquí No seas mamón Puta madre Lo que me faltaba Parece que es el mismo líquido rojo No sé si se volvió a repetir O No sé Si se volvió a repetir Chingado Que aquí no, acá tampoco Acá tampoco Bueno, aquí hay unos O no, nada más Tampoco me he venido aquí Voy Pensé que sí Qué curioso Qué curioso No sabía Custodia, no, 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 no Ok What No cree que debería usar el gel verde Sí, pues ya por eso voy Físicas Se lo tira Daño cuerpo a cuerpo Eso no Reserva Es que no sé Una agonía Tampoco me he venido aquí 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 ¿Qué hago? No, no es diverso. A mi, a ver si me dejo. No me dejo nada ninguno. Valiendo bestia. Ya subí casi. Seguirá estando aquí. Si, ahí está. Ah, ya vas. ¿Cómo fue que me dejo que me estaba ahí? A ver si hay otro. Bueno. Ya está la roda. Esa madre que no sé qué es. Bueno, es una guillotina pero... Pero pues no sé para de que me la marcan. No sé. No sé. Está bien. Me llevo la nota. Me llevo las bolitas. Está cargada, sí. No sé. No. Éstero no apareció uno por aquí. Puede ser Se me ve ahorita Las olidas Bueno, eso se escuchó al ladito Ah, mira, el bote de baño Qué bien Puga Uff Demasiado cerca Ah, mira, está otra vez ese niño Y aquí hay una entrada muy parecida Ah, mamás Ay, bueno Otra vez Carajo Mira nada más Oh, bestia Estaba chiquito de lo que parecía Entonces la verdad es que no sé ni dónde Tengo que darle Sujeto número 12 Prueba 71B Colocación de electrodos A2 Estimulación de la amígdala Sitio de recuerdos y emociones El centro del miedo en el cerebro ¿Será ahí? El sujeto siente lo mismo que yo Pero es débil Para aguantar la actividad psicológica Que yo soporto a diario Este Según esto Ah, en el miedo Arriba de la otra Ah, era por ahí Por acá atrás Ah, qué bizarro Bueno Oh, padre Si supieses cómo me satisface ver esa expresión en tu cara De verdad creías Que si me encerrabas dejaría de existir Ojos que no ven Corazón que no siente Lo creías ¿Verdad? What the fuck Pues yo seguía sintiendo algo por ti Estaréis orgullosos de vosotros mismos ¿Qué te pasa, güey? Nah Eh Supongo que ahora va a aparecer de nuevo, ¿no? ¿Qué te dije? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? bueno Uy, ya le piqué, ¿no? A ver... Eh... Sí, ya lo piqué. Güey, es que... No puedo correr agachado. Enche vida. Oh, padre. Si supieses cómo me satisface ver esa expresión en realidad. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Fue... La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Los disparaban desesperadamente, pero morían enseguida. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. Solo queda saber en qué áreas debo centrarme. Miedo, esperanza, consentimiento, confianza, envidia... Tres de ellas son claves. ¿Cuáles abrirán el camino? No. 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 No lo había dado antes. Ya está. Ok, bien. Me llevo dos. Voy a recargar. Por si le ayudas. Me llevo esta. Ok, falta ya esta, ¿no? Hmm. Bueno. Ah, mira, aquí está. Ah. Pues... Pues... Ahora sí vamos a porla. ¿Qué pasó, porco? ¿Estos? Ah. Porco. Ya está. ¿Por qué? Ya está. ¿Qué supongo yo? Debe estar abriendo esto, no? ¿Aquí? A ver, volví por esto Ups Voy Mía chata A ver, hay que ser el último Vamos a ver Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento Colocación de electro 2C4, estimulación del giro singular Abajo Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente Ahí, no, chinga Arriba de la otra Acá arriba Perseverance Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente Le pico por todo Le pico por todo Sí, ahí arriba Bueno Supongo que aparecerá de nuevo, ¿no? Este año el hospital no ha recibido el donativo habitual de la familia ¿Por qué iba a recibirlo? Ha hecho algo especial para merecer un donativo La familia Victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros ¿Dónde están tus padres? Se han marchado ¿Cuándo crees que volveré? ¿Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor? He venido a informarte De que el hospital ya no podrá facilitarte más material de apoyo Tu investigación se verá perjudicada, Proud ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Bueno Pues Así como lo viste Ahora sí, es verdad Es que hay un wish Completamente No hay cura para lo que te voy a hacer Tirar de la piel, Pristina Pensamientos de la mente ¿Qué temes, chiquitín? Hay que tirar, ¿vale? ¿Rubick? ¿Un cerdo? Bueno, ahí sí me has pensado Nada, qué bien Punto de control Pues... Buah, rápido No hay que colocar ¿Qué temes, chiquitín? ¿Qué temes, chiquitín? ¿Qué temes De esta vez ¿Qué temes? Eh, what? Supongo que va para la única Puerta que se puede ir What the fuck? Qué cara Ahí no vamos Bueno Hmm Hmm Bueno, 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 bueno ¿Y esto? Oh, bueno Otra vez ha cojado Vamos 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 ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? No, ahí se murió Yo ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. Eh, ¿what? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues sí. ¡Puta! Eh... ¡Socorro! ¡Abrir la puerta! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! ¡Oh, sí, un quemado! ¡Mierda! Mejor me largo de aquí ¡Allí! Ok, como su... Eh... Vienes caer a mitad de... ¡Ah, claro! Eh... No... Supongo que tengo que darle hasta que tope, ¿no? Sí... Jugar... ¿Y ahora? Vamos a probar... Ahí... Ahí... ... ... ... ... ¿Y ahora cómo se? ¿Y ahora cómo se? ¿Cómo agarramos? ¿Cómo agarramos? ¿Cómo agarramos? No sé, no sé cómo agarramos. No sé cómo agarramos ¿Y ahora le llena subir? ¿Y ahora le sigo tremendo? No puedo hablar de las que más pecan Me da la la que más que me da la que más huele Tiene yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ehm! Ok, estoy bien... ¡¿What?! No, no entiendo que tiene que ver una cosa con la otra. Beatriz, ya hemos hablado de esto. No manes, no pues no, hasta aquí se queda este, así que hasta la próxima.